Pues muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo, capítulo 6, creo, de esta formidable ofensiva comunista por el legítimo Estado de México que poco a poco y con una cantidad indudable de bajas, 88.000 mexicanos han fallecido por el bien del comunismo, ¿vale? Por el bien de León Trotsky. Y para que tenemos aquí un mensaje, iniciar envío de suministros, artillería remolcada y equipo básico de infantería que desde luego nos viene más que bien. O sea que muchas gracias compañero por esa mano. Y terminamos el capítulo anterior con una increíble victoria aquí que le hemos hecho una baja a nuestros enemigos que ahora cuentan con entre 9 y 14 unidades más los refuerzos de Italia y de Alemania que no son moco de pavo tampoco. Y aquí nos están haciendo una fuerte ofensiva, vamos a tratar de detenerles la medida de lo posible, obviamente sus tropas son medio inmortales y es muy complicado, ¿no? Pero me gustaría que estos dos viniesen a echar un cable, rollo es necesario, ¿sabes? Nosotros apoyar a hacer ese ataque. Pero bueno, que fue gran motivo de celebración en todo México que hubiese una baja enemiga. O sea, fue como ¡guau, tío! Increíble. Y nada, agradecemos el apoyo de nuestros aliados, está claro. Venga, reforzad rápidamente eso. Podríamos entrar a saco por aquí. Las cosas como son. Pero bueno, poco a poco. Aquí para que les hacemos bajas, se empieza a caer la organización que la tienen súper alta, tío. Y todo lo que sea que se retiren está bien, tío. Bueno, si lográsemos hacer una bolsa por aquí sería increíble. Pero a cambio de eso no hay que ceder el sur, que es lo importante. Vale, aquí me parece bien que estéis apoyando. La IA a veces no lo hace mal. Y aquellos tienen muy, 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 mucho desgaste. Deberíamos ser capaces de empujarles de vuelta arriba. Joder, y hacer una bolsa aquí sería tan brutal, tío. Aquí están apoyándolos muy cerdos. Y a ver qué podemos mandar. Vale, hemos recuperado eso. Yo presionaría, tío. Vamos a intentarlo, ¿no? Vale. No ha sido una gran idea. Vamos a detener ataque. Y aquí hay miedito, ¿eh? Venga, 93. Esa es la batalla importante realmente. A ver, aquí hay una unidad sola, tío. O sea, what the fuck. Tenemos que poder con ello. Y aquí 8, ¿eh? Ojo. 7, creo que llegan a tiempo a reforzar. No, no han llegado a tiempo a reforzar, ¿no? Hemos perdido esa provincia. Y ahí cada provincia duele un montón, ya lo sabéis. Pero bueno, 96 puntazos, tío. Ahí eso lo vamos a ganar. Con 5 tropas dándole caña, eso sí. Pero bueno, 2 días más de batalla. Y esto en verdad lo vamos a recuperar, en principio. ¿Y aquí qué pasa? Ganamos, perdemos. Vale. Aquí perdemos, tío. Ah, bueno, pero esta la acabamos de tomar, ¿no? Es que el tema de dejar por aquí un hueco es peligroso, ¿eh? Es que si consiguiésemos, si consiguiésemos, que no sé hablar, hacer un cerco, estaría bastante brutal, ¿eh? Vale, no nos olvidemos de esta zona. 29, tío. Pero es una unidad sola, por Dios. ¿Qué es esto? Poca mano de obra. Hombre, con la cantidad de tropas que tenemos que dejarnos, yo lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, vamos a aumentarla. Reclutamiento amplio. Let's go. También es que tenemos la mitad del ejército, del país, ¿no? En nuestras manos. Quiero decir que igual es entendible. ¿Aquí qué nos interesaría tomar? Hombre. Pues esto. Aquí en principio ganamos. Pues es que dividirlos estaría genial, ¿eh? Buah, si les hacemos aquí una mega bolsa, tío. Estaría bastante sentenciada la verga, ¿eh? Aquí una bolsa lo veo complicado. Nah, este vamos a intentar aguantarlo. Primero. Y ahora veremos. Vale, hemos terminado aplastar a los burócratas. Vamos a invitar a Brasil. ¿Brasil qué son, tío? Uf, va a ser complicado que acepte, ¿eh? Vamos a intentarlo como es cortito. Vamos a invitar a Brasil a Alianza Bolivariana. Cuando terminemos la guerra, miraremos bien todos los árboles, ¿eh, chicos? Por un momento os pido un poco de mano ancha. Vale. Estamos en el 39 ya, por cierto, ¿eh? Esto significa que obtendremos cositas nuevas por aquí. Vale, esto lo tomamos. Vale, estamos a conseguir que se retire. Está muy bien. Vale, esto es buenísimo, tío. Esto es buenísimo, ¿eh? Si les hacemos aquí una bolsa es brutal, tío. Es maldita mente brutal. Aunque tengamos controlados a estos de aquí, que no son pocos las cosas como son. Se han retirado. Buah, pues si este llegase aquí a tiempo. Buah, esta bolsita, tío. Buah, es increíble. Clásica de Latinoamérica, ¿no? Pero... Por cierto, objetivo de guerra disponible contra la Unión Soviética. Lo mismo no lo vamos a utilizar inmediatamente, ¿vale? Pero eso no quita que no lo vayamos a... Que no lo descartemos, ¿eh? Vale, todo esto lo vamos a tomar. Va a haber una gran acumulación de tropas aquí. Industria. Estamos recuperando industria. Maravilloso, tío. Incluso tenemos más. Vale, pues... Tanques de la Gran Guerra no vamos a hacer, obviamente. Pero sí que podemos hacer... Equipo de apoyo, por ejemplo. Que no teníamos nada. Y bueno, con así nos va a hacer falta más... Más equipo de infantería. Las cosas como son, obviamente, ¿no? Pero bueno, que la prioridad principal... Está claro... Que va a ser acabar con esta gente ahora. Sin plantilla para el equipo de apoyo. Bueno, no pasa nada. Pero joder, qué guerra más dura ha sido, tío. Madre mía. Va a... Me da... Va a dar un gustazo enorme ganarles, ¿eh? Os lo juro. Porque ellos que tienen 8-13... Todavía tienen un montón, ¿eh? A ver, nosotros me vamos aquí a apoyar. Sin total, ahora es cuestión de... De ir atacando y desgastarlos... Y que se queden sin recursos. Y bueno, detener a esta gente. Veréis... Veréis para derrotarlo de matamoros, tío. Quizá podría utilizar mis aviones por aquí. Vamos a verlo. Ah, porque apoyen un poco, más que nada, ¿no? Vale. Vemos que van a ser negativos los modificadores... Pero es un poquito lo que hay, ¿vale? ¿Cuántas tropas tendrán aquí, tío? Ah, en verdad, pocas, ¿eh? Pero bueno, todo lo que sea derrotarlas... Mira, y aunque perdamos un poco por aquí, en realidad, alguna provincia y tal... Es que si les dejamos sin tropas... Es que tenemos ya tanto hecho. 84. No, que aún así son un montón, ¿eh? Ah, tenemos... Ah, igual ellos ahora han ganado la superioridad aérea, claro. Bueno. A ver, unidades tendríamos... Yo creo que tenemos de sobra para derrotarles. 90. Mira, si conseguimos que se retiren a... Matamoros ya. Vamos a atacar aquí con este. Una 36. Ya sé que... Obviamente vamos a... A perderlo. Pero bueno. Unidad 11. 11. Italia se une al eje. Ahí está. Veamos que el objetivo de esto... Es que nos refuercen. El pacto, Riven, Top, Molotov. Vale, ¿cuántas tropas van a tener aquí? Tres divisiones. Vale. Vale, invitamos a Brasil a ver qué pasa. Y el siguiente foco va a ser liberar las antillas. Esto yo me esperaría que estén durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque va a ser un poco complicado que acepten a liberar las antillas. Al menos de primeras. Vale. Y les falta de todo. Esto debería estar bastante, bastante hecho. A ver cuántas bajas tenemos ahora. Creo que esto... Ya está el pescado bastante vendido. Es que nuestros ejércitos son muy grandes, ¿eh? Por eso tenemos tantas bajas. Chicos, no os preocupéis. ¿Qué decís? Trax, eres un carnicero. Sí. Es cierto. Pero tiene sentido, ¿vale? Bueno, 95. Bueno, los voluntarios supongo que no terminarán... Terminarán por no desaparecer. Pero bueno. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y se acabó. Ah, ¿quién quedan ahora? ¿O qué? La Sexta División, ¿eh? CNN Tevere. Bueno, bueno. Les destrozamos. Vemos que por aquí hay un montonazo de tropas. De hecho, ya haríamos bien retirarnos y tal. Pero bueno. Acabamos con estos ahora, tranquilamente. Y nos vamos a centrar en ese frente ahora. 94, 95. Y... Mira, cómo le da la organización. Es todo a gusto, tío. ¡Hala! Vale. Vamos a perder nosotros aquí una tropa. Por desgracia. Pero bueno. Será honrado como un gran héroe mexicano. ¿Cuántas unidades les van a quedar? Entre 7 y 10. Y nosotros vamos a perder una hora. Que obviamente no me hace mucha gracia. Pero bueno. Tampoco es que haya estado yo muy pendiente de tener cuidado, ¿no? Pero bueno. Están aquí free. Tomar todo lo que puedan. Vamos a intentar frenarles. Y ya desde allí, pues, lo que podamos. Espero que no haya ya muchas divisiones internacionales. Esta zona todavía es muy, muy, muy rocosa. Durango llega rápido, porfa. Vale. Ahí está. Unidad ha aguantado, ¿eh? Plan de defensa costera. Maravilloso. Hemos un montón de fortalezas. Y marcha hacia el sur. Reclamación ganada contra Guatemala, Honduras. Vale. No vamos a hacer nada de esto todavía. Vamos a hacer algún... Esto, por ejemplo. Que nos da una fábrica civil. Y vamos viendo. A ver. Quito lo que podamos dedicar a hacer de esto mejor. Monterrey. No. Aquí, de hecho, hay que intentar hacer una bolsa. Vale. Aquí habrá batalla. Y estos... Voy a tener cuidado porque no me gustaría... Perder la unidad, si lo podemos evitar. Vale. Durango nos están atacando. Aquí les podemos hacer una bolsa ya. Tiene pinta. Atacales. Para que pierdan tiempo. Ya les apoyamos. Vale. Aquí deberíamos destruirles dos unidades. Vosotros. ¿Qué vais a hacer vosotros? La mitad para aquí al sur. Setenta. A ver, deberíamos ganarles con el tiempo. Es que están aquí los italianos, tío. O sea, que me estás comentando. Tío, o sea... What the fuck. Va, aquí nos atacan. Vamos a tratar de aguantar todo lo que podamos. Y hay que liberar un corredor para esta gente, ¿eh? A ver este caballito, por ejemplo. A ver si los podemos salvar. Es que una unidad es súper caráctil. Al menos a nosotros, que ya sabéis cómo nos hemos puesto. Tú no ataques. 84. 89. 92. 95. Esto está. Perfecto. Bueno, estos que se van un poco en de Kian ahora mismo. No son mi objetivo. Los italianos, ¿eh qué murgo han dado, macho? Ahora el caballo si llega. Tiene pinta de que sí. Perfecto. Y el caballo, pues bien lo podemos mandar a Juárez, ¿no? Que es algo que ya vamos deseando hacer bastante tiempo. Vale, todos estos se están reorganizando. Esto estaría bien tomarlo. Vale, aquí intentamos hacer una bolsa. Una bolsa en aro. Pues si nos debían tomar la superioridad aérea y no me fijé, ya haremos aviones. Cuando acabe esta guerra va a ser momento de pausa, reflexión y mirarlo bien todo, ¿vale? Vamos a estar a punto de tomar Juárez. Tu ataque aquí. Y cantan bolsa, cantan bolsa, cantan bolsa. Y tratado de Tijuana, la República Socialista Soviética de México ha tomado cuatro estados. Se ha anexionado México, católico, incautando 2.400 de equipo. Perfecto. Yeah. República Socialista de México victoriosa de esta guerra civil. No, no vamos a hacer títere a la Unión Soviética, os lo digo desde ya. No, de momento. ¿Vale? Pues sí que teníamos cazas, tío. Bueno. Pues, tú, 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 en principio, estaría bastante, bastante bien ya. Tú, 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 tú. Hola, ¿podemos invitar a un montón de países a la Cuarta Internacional? Opinión sobre Haití, Cuba, Venezuela, Perú, tal cual. Bueno, pero nosotros tenemos unos intereses más territoriales, ¿no? Más hacia el sur. Guatemala, Honduras y El Salvador. Vale, pues tenemos mucho, mucho trabajo por delante, chicos. Bueno, muchas gracias por ir aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.